Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Todos los que crean en Él, tendrán vida para siempre. Cómo busca la sierva el agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Todos los que crean en Él, tendrán vida para siempre. La alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando entraré a ver el rostro de Dios. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Todos los que crean en Él, tendrán vida para siempre. Nuestros ojos se están aguardando, y nos das la comida a su tiempo. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Todos los que crean en Él, tendrán vida para siempre. Todos los que crean en Él, tendrán vida para siempre. Todos los que crean en Él, tendrán vida para siempre. Tu bondad y misericordia, me acompañan todos los días en mi vida. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Todos los que crean en Él, tendrán vida para siempre. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Todos los que crean en Él, que entregó a su Hijo único. Todos los que crean en Él, tendrán vida para siempre. Todos los que crean en Él, tendrán vida para siempre. Todos los que crean en Él, tendrán vida para siempre. Todos los que crean en Él, tendrán vida para siempre.